Sonora Santanera Yo nunca te podría mentir La vida tiene sus problemas, pero no es Me duele que la mente es no ser más dichosa Si te ayudaras a un extremo, me dirás Yo nunca te podría engañar Sabiendo como tú al fin me quieres Sabiendo que sin ti no soy dichoso Tal vez fuera, te voy a dar mi adiós Es que estoy comprometido En mi vida hay otros amores Un poco diferente al tuyo, pero al fin son mis amores Estoy comprometido en mi vida hay otros amores Un poco diferente al tuyo, pero al fin son mis amores Yo nunca te podría mentir Un poco diferente al tuyo, pero al fin son mis amores Un poco diferente al tuyo, pero al fin son mis amores Un poco diferente al tuyo, pero al fin son mis amores Un poco diferente al tuyo, pero al fin son mis amores Son mis amores Son mis amores Un poco diferente al tuyo, pero al fin son mis amores Un poco diferente al tuyo, pero al fin son mis amores Nosotros de esta forma llegamos Nosotros de esta forma llegamos al feliz término del programa Sin Complejos Agradeciéndoles a ustedes Y sobre todo a la internacional Sondora Santanera de México Al cual pide un fuerte aplauso A nombre de mis compañeros De todo el equipo de producción Otra vez agradecer a la familia Picado, a Paulita A doña Olga Ese cariño tan enorme que tiene este programa Voy a robarme Una frase de muchos años Para el tema de ustedes, no sé hasta cuando Va a estar sin complejos Pero cada vez que nosotros abramos Nuestra ventana de los viernes Lo hacemos de corazón Con sentimiento Un programa sencillo Sin maquillajes Ni nada Bueno, si tenemos maquillaje Pero tenemos una gran maquillista Digo yo, sin maquillajes del corazón Si no somos como somos Nos equivocamos Noticias completas Somos felices Que nos digan todo eso Pero les llevamos alegría Y le brindamos a ustedes Muchísimo cariño Gracias a la madre de Costa Rica A ustedes mamitas favorecidas Que llevan la bendiga Y aquí despedimos Con el Aracultán Muchísimas gracias Muchachos Que Dios nos bendiga El aplauso del público Y cerramos Con la Internacional Sonora Santanera Nueve años del programa Sin complejos Gracias Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!